Bajo rueda de prensa se cerró una alianza estratégica para el beneficio del deporte del área metropolitana. Estamos realizando una alianza estratégica con el Centro Comercial Cacique. Como ha querido nuestro alcalde y las directivas de este Centro Comercial, traer deporte, sano esparcimiento y actividad física. Vamos a estar apoyados con logística, con sonido, con personas del Inderbú todos los martes y viernes en el horario de 6 y media, 8 y media, 9 de la mañana con diferentes habitantes del sector para que vengan a ejercitarse en este bello Centro Comercial. Inderbú y el Centro Comercial Cacique trabajarán juntos por la actividad física. Esta alianza es muy importante para nosotros, vamos a abrir las puertas del Centro Comercial los días martes y viernes para todas las personas que quieran venir a hacer deporte. Actividad totalmente gratis los días martes y viernes. Bueno, básicamente nosotros vamos a disponer una locación amplia, especial para todas las personas que van a hacer deporte en el Centro Comercial. Vamos a tener una tarima, vamos a tener sonido, vamos a tener zonas de hidratación para la gente y estar muy pendientes también de la parte saludable, entonces medición de tensión y demás para que la gente se sienta muy a gusto acá en el Centro Comercial. El evento inicia desde la próxima semana a 6 y 30 de la mañana.